San Luis Potosí, en la última década, ha tenido un despunto económico por encima de la media nacional como consecuencia en el crecimiento de su industria, comercio y servicios. La atracción de inversión extranjera en este periodo ha resultado significativa, pues ha complementado el ahorro interno de la canalización de recursos en la generación de nuevas empresas y empleos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido particularmente favorable para la entidad por la posición geográfica privilegiada del Estado y el acceso a la carretera 57, principal eje logístico del TLCAN. Esto caracteriza al Estado como uno de los más competitivos y atractivos para la inversión extranjera directa a nivel nacional, siendo el sector automotriz el principal motor de crecimiento y desarrollo del Estado. El clúster automotriz de San Luis Potosí está conformado por la armadora BMW General Motors y 233 empresas de la industria automotriz entre Tier 1 y Tier 2, que en su conjunto con la región Bajío produce 2 millones de vehículos anuales. Es por ello que Novotec Santa María representa una gran oportunidad para el emprendedor mexicano Mipin, con espacios desde 800 a 5000 m2 para el almacenamiento y logística con infraestructura funcional, ubicación estratégica a 47 km de BMW y escrituración inmediata. Contamos con un esquema de inversión de 1.000 pesos al metro cuadrado y financiamiento hasta 36 meses sin intereses. Novotec Sinao, una solución de espacio.